¡Aaah! ¡Qué feliz me siento! El vendedor de la tienda me dijo que este era el mejor teléfono de Samsung que pudo haber comprado por $150 dólares. ¡Yupi! Hey, Boberto, te ves muy feliz. Es que me compré otro teléfono de Samsung para reemplazar a mi A14 4G. ¡Qué bien! ¿Y cuál es el teléfono? ¡Ah, ah, ah! El A05S. ¿Qué? ¿Escuché bien? ¿A05S? ¿Quién te dijo a ti de que esa cosa era una buena compra? Pues, pues, pues el vendedor de la tienda me dijo que era de los mejores de Samsung y que era de alta gama. Eso te lo dijo para que se lo compraras, no porque realmente valga la pena. ¡Mamma mía! Ese aparato tiene un rendimiento mediocre y además ni siquiera viene con el cargador en la caja. ¡Mmm! ¡Es verdad! ¡Dios mío! ¿Qué compré? ¡Uh, uh! ¡Votré el dinero! Comprar un buen celular de Samsung no es una tarea fácil. Hay tantos modelos y no todos valen la pena. Por eso hoy vamos a hacer un repaso de algunos de los peores y mejores celulares de Samsung para comprar actualmente. Yo soy Alejandro y sin más preámbulo empecemos. Bueno, arranquemos fuerte hablando de los peores. Dios mío, dame paciencia. Samsung Galaxy A06. No han pasado ni dos meses de su lanzamiento y ya comprar esta miércoles es como darse un tiro en el pie. O sea, un completo error. Pe-pe-pe-pero Alejandro, se ve bonito. ¿No crees que está siendo muy duro? Para nada, Bobotron. Lo que no tiene feo por fuera, lo tiene por dentro. A ver, este objeto o cosa, si es que a esto se le puede llamar smartphone, es una completa burla. En realidad no es un celular nuevo. Es la misma basura que su predecesor, el A05. Es un copia y pega. La verdad que no entiendo por qué Samsung tomó esta pésima decisión. Sabiendo que muchos de quienes compraron el A05, se quejaron por las mediocres especificaciones. Y a día de hoy muchos de quienes lo compraron se siguen lamentando. Santos cielos. Tremendo desastre. Así que familia, como dice mi abuelita. No le busquemos las tres patas al gato. El A06 es el mismo A05 que salió hace tiempo, pero con otro nombre. Por ende tendremos un rendimiento malísimo. Unas cámaras que ofrecen resultados terribles. Una pantalla de baja calidad. Y bueno, en prácticamente todo es una porquería. Cállate envidioso. Yo investigué y ese teléfono te da dos años de actualizaciones. Y Allison es la mejor marca del mundo. Mira, Spinkler. Boberto. De nada sirve tener dos años de actualizaciones. Si a los dos meses de uso. El rendimiento que te va a ofrecer esa cosa. Será un completo infierno. Incluso con lo básico. Y bueno, respecto al precio. En varias tiendas de Latinoamérica. He visto que esta basura está llegando por alrededor de 130 dólares. Y por ese precio hay mejores opciones. Así que si no quieren botar el dinero. Ignoren a esta abominación hecha celular. Dios mío. Esto es lo que pasa cuando dejas a los mocosos hacer lo que se les dé la gana con su teléfono. Muajajajajaja. Por fin Alejandro perderá su canal de YouTube. Muajajajajaja. A ver, ¿qué son esos escándalos? ¿Por qué carajos Boberto dice que voy a perder mi canal de YouTube? Eh, eh, nada. Yo no dije eso. Debes estar alucinando. A ver, para ver tu teléfono. No, espera. ¿Qué carajos es esto? ¿Cómo que viendo tutoriales de cómo hackear un canal? ¿Es en serio, Boberto? Pss, pss. Ah, pero ya va. Ahora puedo monitorear todo lo que haces en tu teléfono gracias a una app llamada FamilySames. ¿Qué? ¿Qué rayos es eso? ¿Quién demonios creó esa aplicación? Pues, los genios de Wondershare. En esta app no solamente puedo monitorear tus estupideces, sino que también tus conversaciones de WhatsApp, realizar capturas de pantalla, poder ubicarte por GPS y grabar tus llamadas, revisar tu historial de navegación, monitorear tu actividad en redes sociales y mucho más. Así que déjate de estupideces. Con FamilySames, ahora los adultos podrán tener el control para que los niños no hagan idiotices ni se metan en cosas raras por internet. Si quieren saber más de esta aplicación, el link estará en la descripción de este video. Ah, y tienen una prueba gratuita de 3 días para que puedan ver lo interesante que es. Gracias a la gente de Wondershare por el patrocinio. Samsung Galaxy A05s, la adquisición de Boberto. A ver, este aparato ya lleva un buen tiempo en el mercado, y es un poquito mejor que el anterior A06. Sin embargo, no por eso deja de ser uno de los peores teléfonos que Samsung ha lanzado en los últimos tiempos. Cállate, nadie habla así de mi compra. Lo compré con mis ahorros de todo un año. Fue Boberto, es que tú siempre terminas comprando los peores celulares. Con todo el dinero que has botado, ya te hubieras comprado un S24 Ultra. Es cierto, pero bueno. Hablando del A065S, su rendimiento para hoy en día es muy mediocre. Créeme, si compras este aparato actualmente, al poco tiempo de uso, notarás que el equipo empieza a trabarse, incluso con el uso básico. Oye mi bien, escúchame un momento. El vendedor de la tienda me dijo que lleva un procesador de Qualcomm. El Snapdragon 680. Uno de alta gama. Así que métete tus críticas por el... ¡Aaah! Dios mío, que mocoso tan grosero. Pero bueno. Sí, es cierto que lleva un Snapdragon 680. Pero ya para hoy en día es un procesador que está obsoleto. Además, para empeorar la cosa, la tecnología de almacenamiento que lleva este celular es la EMMC 5.1. Esto significa que cualquier acción o proceso que realices en él, como simplemente apagar y encenderlo, lo hará de forma muy linda. Caso contrario si tuviera una tecnología de almacenamiento UFS. Si así fuera la cosa, digamos que este teléfono sería algo rescatable. Pero no. Otra razón para no comprar esta porquería es porque no te incluye el cargador en la caja. O sea, aparte de comprar este teléfono mediocre, también tienes que desembolsar más dinero para comprarte el pinche cargador. ¡Santos cielos! Y bueno, no se puede hablar del tema de las cámaras porque ya se pueden hacer una idea de que no es recomendable para eso. En cuanto al precio, bueno, puede variar según el país. Al menos en el mío y en otros de Latinoamérica, he visto que lo llegan a vender por los 150 dólares. Y a ese precio no vale para nada la pena. Es botar el dinero. Si lo compran por 100, 105, bueno, ahí la cosa no sería tan grave, pero por 150 es un robo. El siguiente en la lista de los peores es el A14 4G. Un teléfono malo, feo y caro. ¿Qué? ¿Mi teléfono? Nadie va a venir a hablar mal de mi memorable A14 4G. Un teléfono bueno, bonito y barato. Silencio Boberto. Esta cosa es una de las mayores porquerías que ha lanzado Samsung. De verdad. Irónicamente fue el Android más vendido de todo el 2023. Y no porque sea buenísimo, sino simplemente por llevar el logotipo de Samsung. En realidad, este objeto o aparato es bastante malo. Su pantalla era un panel de lasco, siendo una tecnología PFT. O sea, una tecnología extremadamente vieja. Así que, al reproducir contenido multimedia en esta cosa, la calidad era muy pero muy baja. Y bueno, si hablamos del procesador, también es una completa decepción. Tiene dos variantes de procesadores. Una con el Helio G80 y otra con el Exynos 850. Y ambas versiones eran muy pero muy malas. Aparte de que venían con una pésima tecnología de almacenamiento. En fin, mi gente. No hay manera de salvar a este A14 4G. Ni siquiera Dios podría hacerlo. Es malo pero con ganas. En su tiempo, 2023, esta cosa la llegaban a vender por los 180 dólares. Y pobre de aquellos que votaron el dinero comprándolo a ese precio. Pero bueno, hoy en día se consigue a un precio mucho más bajo. Sin embargo, aún así no vale la pena. ¡Cállate Alejandro! Tú dices eso porque seguramente no tienes dinero para comprarte uno. ¡Eres un pendejo! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Te llamo un pendejo! Mira, mocoso grosero. Si fuera tan bueno, ¿cómo me explicas que exista un montón de opiniones negativas de gente que lo ha comprado? Hmm, eso debe ser porque les pagan para decir eso. Samsung es sinónimo de calidad. Bueno, si es tan bueno, te rito a que corras el Warzone en esa cosa. Ok, mira. Uy, ¿por qué se ve tan mal? Eh, seguramente es porque les falta una actualización. ¿Actualización? ¡Claro que no! ¡Imbécil! Ese teléfono es malo, malo, malo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se rían! Bueno familia, llegado hasta este punto, ahora tenemos que hablar de dos de los peores teléfonos que Samsung ha lanzado en su historia. A ver, comencemos con el Samsung J2 Prime, digo, J2 Prime. Estoy seguro de que muchos de ustedes recordarán a este teléfono, por la cantidad de memes y videos que se hicieron sobre él. Y bueno, también porque fue uno de los más vendidos y populares de la extinta serie J de Samsung. Sin embargo, al mismo tiempo fue de los peores equipos que ha sacado la sudcoreana. Y aquí les explico por qué. Primero, salió a un precio exagerado para las asquerosas especificaciones que traía. Fue lanzado en el 2016. Y básicamente era un gama baja que en muchísimos sitios te lo vendían a precio de gama media. O sea, una completa estafa. Era como un teléfono malo de Alcatel, pero con el logotipo de Samsung. Y se vendió mucho solo por la marca. El mismo caso de la 14 4G de Boberto. Hey, de mí no estés hablando. Y mucho menos de mi A14 4G. Un teléfono bueno, bonito y barato. ¡Cállate, Boberto! Este disco rayado ya me tiene harto. Ahora, una de las peores cosas del J2 Prime era su batería. Te daba una de las peores experiencias posibles. Y bueno, su rendimiento era un completo desastre. Muy lento, que parecía que esta cosa viviera en cámara lenta. Y hablando de cámaras, eran malísimas. Y la pantalla, una porquería. Un desastre en toda regla, ¿eh? Además, hubo un caso muy famoso. Y es que Samsung lanzó una actualización para este teléfono. Y a muchos se les terminó de morir por completo después de instalarla. ¡Un desastre total! Sin duda, uno de los equipos más odiados de Samsung. Y bueno familia, yo tengo una anécdota con este celular. Verán, yo llegué a tener un J2 Prime. Pero no porque lo compré, sino porque me lo encontré tirado en la calle. Fue en una plaza en donde solía pasar el rato. Y la persona que lo perdió, nunca lo reportó ni lo mandó a buscar. Así que me quedé con él. Y créanme que el tiempo que lo estuve utilizando, fue un completo infierno. Se trababa por cualquier cosa. Era una pesadilla. Hmm, me imagino el sufrimiento. Y bueno, mi sufrimiento llegó a su fin el día que me lo robaron. Sí, así como lo oyen. En el mismo lugar en donde me lo encontré, me lo terminaron robando. Qué irónica es la vida a veces, ¿no? Pero bueno, estoy seguro de que la persona que me lo robó, se terminó arrepintiendo. Porque vaya desastre de teléfono que se llevó. Ahora, el mayor fracaso y el peor teléfono que ha lanzado Samsung en su historia. El Galaxy Note 7. No se puede hacer un video de los peores Samsung sin mencionar a este dispositivo. Porque este sí fue un verdadero desastre. Y en mayúscula. Equipo lanzado en agosto del 2016. El mismo año del J2 Prime. Vaya porquerías de teléfono se estaba vendiendo Samsung para ese entonces. Pero bueno, esta bomba, digo teléfono, venía a ser la séptima generación de los Note de Samsung. Al principio cuando salió todo pintaba muy bien. Un gama alta muy bonito con buenas especificaciones. Sin embargo, a tan solo un mes de su lanzamiento, fue retirado del mercado. Esto debido a que el celular explotaba. Hacía capum, 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 capum. Así como lo oyen. Dios mío, qué peligro. Y es que muchos de los que lo compraron, empezaron a reportar en redes sociales, que el teléfono se les incendiaba o les explotaba. Dios mío, qué locura. Y bueno, este fallo ocurría por una mala fabricación de la batería. Y es que al teléfono sobrecalentarse, le ocurría este terrible fallo. Samsung intentó solucionar este problema, retirando los Note 7s en el mercado, cambiarles la batería, y volverlos a poner en venta pero con una nueva. Sin embargo, a pesar de esta acción, se siguieron reportando incidentes de incendios del Note 7. Así que al final no tuvieron otra opción que mandarlo todo al carajo y retirarlo por completo del mercado. Luego de esto, invitaban a quienes lo habían comprado, devolverlo para cambiárselos por otro teléfono nuevo. Tan grave fue la cosa, que incluso en los aeropuertos no te dejaban ingresar si tenías un Note 7. Sin duda familia, el peor teléfono en la historia de Samsung. Uy, menos mal que Roberto para ese entonces no compraba teléfonos. Porque si no imagínate, hubiera botado el dinero comprándolo, explotado con él o incendiado su casa. ¡Qué peligro! ¡Cállate! Seguramente ese fallo ocurrió porque le hicieron una brujería a Samsung. Al ser una marca tan exitosa y prestigiosa, es normal que otras le tengan envidia. Como esa cosa de Xiaomi, digo, Bugovni. Seguramente esa fue la que le hizo brujería para opacar su éxito. A ver, mocosos, dejen el escándalo. Ahora toca pasar a hablar de algunos de los mejores celulares de Samsung para comprar actualmente. ¡Hey! Sí, por fin Alejandro se pondrá la de pies. Ahora bien, si lo que estás buscando es un celular de Samsung económico, sin sentir que tiraste tu dinero a la basura. El que yo te recomiendo, o bueno, mejor dicho, los que yo te recomiendo son los Samsung A15. Tanto en su versión 4G como en la versión 5G. ¿What? Alejandro, se siente bien. ¿Estás diciendo que el A15 de Samsung son buenos? ¿Acaso Samsung este año dejó de hacer porquerías con esa serie? Eh, sí, Bobotron. Este año Samsung sí se puso las pilas. El sucesor de la porquería del A14 sí es bueno y recomendable para los que busquen algo económico. ¿Qué? ¿Cómo me dices eso? ¿Por qué el vendedor de la tienda no me dijo eso? Así no hubiera botado el dinero con el A05S. Bueno, te estafaron. Olvídense todos de la serie A0 de Samsung. Es un desastre. Y por como se ve la cosa, seguirá siendo así. Pero bueno, el A15 4G y 5G, si se buscan bien, los pueden encontrar entre los 130 y 150 dólares. Y por ese precio son compras acertadas. Ambos ofrecen un rendimiento sólido. El A15 4G viene con un cheat set Helio G99. Y por 130 dólares del A15 4G, podemos esperar un rendimiento muy capaz para que podamos defendernos de las tareas básicas del día a día. Para la versión 5G, esta es la que se puede encontrar por alrededor de los 150 dólares. Y aquí tenemos un Dimensity 6100 igual de MediaPet. Y bueno, desde ya les digo que ambas versiones ofrecen prácticamente el mismo rendimiento. Y es que tanto el G99 como el Dimensity 6100 son prácticamente el mismo procesador. Así que esto no debe ser un punto diferenciador para escoger entre uno u otro. Y por cierto, finalmente tenemos buenas tecnologías de memoria, como lo es la UFS 2.2. Así que por ende, cualquier proceso que realicemos en el sistema, no se sentirá como un caracol en una carrera de automóviles. O sea, no se sentirá lento. Ambas versiones tienen alternativas de 4 o 6 GB de RAM con 128 o 256 GB de almacenamiento. Con la posibilidad de poder expandir a través de una microSD. Y la pantalla, no quiero ver mis videos en algo que se veía como si fuera un televisor de los años 80. Tranquilo, Boberto. La pantalla de ambos es un panel Super AMOLED con 90 Hz. Así que digamos que la calidad será muy correcta para ver contenido. Con buenas fluidez y colores vibrantes. ¡Wow! Esto suena genial. Pero, ¿y la batería? No quiero que se me apague en medio de una llamada importante. Pues te digo que es buena. Disponen de 5000 mAh, compatible con carga rápida de 25W. Aunque hay un pequeño detalle. Samsung ya no incluye cargador en la caja de sus teléfonos. Por lo que, a mi parecer, este es el punto más negativo. Al menos tendremos garantizada 4 años de actualizaciones para el sistema. Y 5 años de parches de seguridad. Algo que otras marcas por este precio no te van a ofrecer. Y las cámaras son buenas. Mira, te voy a ser sincero. Son muy irregulares. Estos teléfonos no son recomendables para fotos. Si quieres algo bueno para fotos, toca aumentar el presupuesto. Estos están diseñados para defenderte de lo básico. Pero bueno. Tanto el A15 4G como su versión 5G son extremadamente similares. La única gran diferencia estaría en la conectividad. Así que, si no te importa lo del 5G, entonces vete por la versión 4G. Ahora, el siguiente en la lista de los buenos es el Galaxy A35. Sí, lo sé. Sé que también está el A25. Pero si les soy sincero, no me siento bien recomendando ese teléfono. Y es que no representa un gran cambio con respecto a la 15 5G y 4G. Así que, si realmente quieren algo que se sienta mejor que los anteriores, tienen que echarle un vistazo a este A35. Y bueno, ya con este entramos al rango de los 200 dólares. Para ser más exactos, se mueve por alrededor de los 250. En su versión de 6 GB de RAM con 128 GB de memoria. Querrá decir el falso A54. Ya que yo vi sus especificaciones y traen casi lo mismo. Pues, oye, la verdad que sí. Digamos que este A35 es un falso A54. Samsung como que este año no se quiso complicar tanto. Y decidió lanzar el A54 del año pasado. Pero esta vez bajo el nombre de la A35. O sea, familia. En pocas palabras, tanto el A35 como el A54 son prácticamente el mismo teléfono. Tienen el mismo procesador de gama media alta. El Exynos 1380. Que la verdad garantiza un muy buen rendimiento. Incluso con aquellas aplicaciones y juegos que puedan ser altamente demandantes. Esto sí, en uso muy exigente, dicho procesador tiende a calentarse. Así que mira, si lo compras, usa este teléfono con moderación. Ahora bien, en cuanto a las cámaras. Aquí sí podremos decir que tendremos buenos resultados. Prácticamente la misma de la A54. Solo que la A54 tiene una gran angular de mayor resolución. Pero a la hora de la verdad, los resultados serán muy 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 similares. Otra cosa es que contaremos con estabilizador óptico. Que sirve para que las grabaciones de los videos no se vean con movimientos muy temblorosos. La pantalla es un panel Super AMOLED con 120 Hz. Así que miren, la buena experiencia visual la tendremos garantizada. La única pequeña diferencia de la pantalla de la A35 con la de la A54 es el tamaño. Mientras que la de la A54 es de 6,4 pulgadas. La de la A35 es de 6,6 pulgadas. O sea, un poco más grande. Otra diferencia menor estaría en el tema de la RAM. La A54 parte con 8 GB de RAM. Mientras que la A35 con 6. Y en el resto de specs son lo mismo. Batería de 5000 mAh con carga de 25W. Oye, pero Alejandro. Si tanto la A35 como la A54 son prácticamente el mismo teléfono. ¿Cuál de los dos sale mejor comprar? Pues mira el que consigas más barato. Y la A35 en su versión de 128 GB más 6 GB de RAM. Si se busca bien lo puedes encontrar por alrededor de los 250 dólares. Mientras que la A54 puede que lo consigas un poco más caro. Yo en algunos sitios lo he llegado a ver hasta por los 300 dólares. Así que yo personalmente me iría por la A35. Aparte de que tiene un año más de actualización. Porque salió este año. Así que estaría llegando hasta Android 18. Mientras que la A54 solo llegará hasta Android 17. Pero bueno familia. A la hora de la verdad vale la pena el que consigan al mejor precio. Ya que ambos teléfonos son muy completos y bien equilibrados. Ahora vamos con el Galaxy A55. O mejor dicho el A35 pero con esteroides. ¿Qué tiene de diferente esa miércoles con el anterior? Pues mira digamos que el diseño es un poco más premium. La pantalla tiene un mayor nivel de brillo. Y las cámaras por una pequeña diferencia son ligeramente superior. Ah pero el cambio más importante y el más diferenciador. Está en el procesador. Aquí pasamos a un Exynos 1480. Que es más potente que el de la A35. Así que bueno escuincle. Este te dará un mejor rendimiento. Ajá. ¿Y si no soy muy exigente? Pues ahí está el tema. Si eres una persona que le da un uso promedio. O sea que no eres muy exigente. Pues seguramente el A35 sea más que suficiente para ti. Y así eres más exigente. Pues el A55. Aún así si tu mayor interés es la potencia. Y solo te importa eso. Por el mismo precio del A55. Puedes conseguir mejores opciones en otras marcas. Pero bueno. Tanto el A35 como el A55 son teléfonos que están dirigidos para aquellos que quieran algo bien equilibrado. Sin que haya grandes sacrificios. Y la A55 parte de una versión de 8 GB de RAM con 128 GB de memoria. Y esta versión la puedes encontrar por alrededor de los 290 dólares. Y a la versión de 256 GB de memoria más 8 GB de RAM. La puedes encontrar por aproximadamente 340 dólares. Ah, que enredo. No sé cuál de los dos comprarme. El loco este no sabe explicar bien. Dios mío. Bueno, yo no tengo la culpa de que tú seas una persona extremadamente bruta. Pero bueno. Si lo que buscas es un teléfono completo y equilibrado. Cualquiera de los dos te va a servir. Pero si quieres un poco más de potencia, diseño y algunas mejoras más. Entonces el A55. Bueno, pero no te enojes. Pinche enojón. Bueno, pero no me hagas enojar. Ahora entremos al terreno de la gama alta de Samsung. Empezando con el S23 FE. Yo sé que en su lanzamiento fue un poco duro con este teléfono. Y lo llamé S22 FE. Por algunas cosillas. Pero bueno, ya su precio ha bajado y es una compra más competitiva. ¿En qué mejora con respecto a la A55? Pues primero en las cámaras. A pesar de que ambos tienen prácticamente el mismo diseño de cámaras en la parte trasera. No tienen el mismo ajuste. En este S23 FE. Tenemos la capacidad de hacer un zoom óptico de hasta 3X. Así que podremos tener un mayor acercamiento en las fotos. Sin perder tanta calidad. El otro cambio estaría en el rendimiento. Aquí pasamos a un Exynos 2200. O el Snapdragon 8 Gen 1. Que es la versión americana. Wow. Eso significa que podrá tener potencia sin ningún tipo de problema. Pues no del todo. A ver, ambos procesadores son algo polémicos. Esto porque en la serie S22 tenían problemas de sobrecalentamiento y drenaban rápido la batería. Esa fue una de las razones por las que lo critiqué cuando salió. Ya que la serie S23 normal vinieron con un Snapdragon 8 Gen 2. Y ese no traía esos problemas. Por eso digo que este S23 FE es un falso S22 FE. A ver, y no me malinterpreten. No con esto quiero decir que sea un desastre de teléfono. Es potente. Pero si buscas un teléfono para tareas extremadamente exigentes. Yo no lo recomendaría. Sobre todo porque su batería es de 4500 mil amperios. Y no es la mejor capacidad si le vas a dar caña al teléfono todo el día. Bueno, ¿y en qué destaca entonces esa cosa? Pues aparte de cámaras tenemos una excelente pantalla. Una Dynamic AMOLED 2X que ofrece una calidad impresionante. Además contamos con características como carga inalámbrica, resistencia al agua y al polvo IP68, compatibilidad con Samsung DeX y un diseño premium de aluminio y cristal. Pero bueno mi gente, en resumen, este teléfono lo recomiendo si valoras la buena experiencia en cámaras y pantalla. Su precio actualmente en su versión de 8 GB de RAM con 128 o 256 GB de memoria. Lo pueden encontrar entre los 440 a 480 dólares. Sé que también está el S24 FE. Sin embargo, en estos momentos se encuentra a un precio algo elevado. Así que esperemos unos meses a que baje de precio para que sea una acción más competitiva. Oigan, ¿no les parece que como que he recomendado puros teléfonos que parecen unos ladrillos? Uy, sí, todos esos teléfonos son más grandes que mi bolsillo. Calma, calma, tranquilos. El siguiente es el S24 normal. Por aproximadamente 650 dólares en su versión de 8 GB de RAM más 128 GB de memoria, podemos tener uno de los teléfonos más compactos de hoy en día. Y es que es de los pocos Android que no te harán sentir como si estuvieras cargando una tablet. Es igual de bonito y reluciente como mi A14 4G. Guácala, qué asco. Es un insulto comparar esa miércoles con este teléfono. Cállate Alejandro. Tú dices eso porque seguramente me tienes en vikia. Eres un pendejo. Roberto, ¿tú conoces mi segundo nombre? No, ¿cuál es? El Brian. Dios, pero bueno. Aparte de su tamaño compacto, ¿qué más tiene de especial este teléfono? Pues que tiene una gran pantalla de calidad con tasa de refresco variable de 60 a 120. Y esto es muy bueno, ya que nos permite ahorrar batería sin perder fluidez. Y vaya que se agravece, ya que por su tamaño pequeño, la batería es de tan solo 4000. Las cámaras también son excelentes. Eso sí, no están al nivel del S24 Ultra. Pero los resultados son de gran calidad con un nivel de detalle muy bueno. El procesador es un Exynos 2400 que ofrece una gran potencia y está mucho mejor optimizado que el que lleva el S23 FE. Y bueno, como lo dije, la batería es de 4000 mAh. Pero gracias a la buena optimización de este teléfono, con un buen manejo es capaz de rendir el día. Y algo muy bueno de este teléfono y de la serie S24 en general, es que nos ofrece hasta 7 años de actualizaciones para el sistema. Lo cual indica que estaremos llegando hasta Android 21. Pero bueno mi gente, el principal atractivo de este teléfono es por su buen tamaño. Si buscas algo cómodo y compacto, te va a gustar. Y ya para ir finalizando, vamos con el rey de los reyes. El S24 Ultra. El teléfono más top de Samsung hasta la fecha. Si quieres de lo mejor de lo mejor, este equipo te hará sentir como un verdadero VIP de la tecnología. Como es de la serie S24, tendremos los 7 años de actualizaciones para el sistema. Pero eso no es ni de cerca lo más atractivo de este teléfono. Sino sus especificaciones técnicas. Como su gran cámara fotográfica. Con su sensor principal de 200 megapíxeles, combinado con el resto de sensores que lo acompañan, podremos obtener resultados de altísima calidad. Tanto en fotografías como en vídeos. La pantalla también sube de nivel. A diferencia de los anteriores, aquí tendremos una resolución QHD+. Por ende todo se verá muy pero muy nítido. Ah, y no nos podemos olvidar de su potente procesador. El Cheech S9Dragon 8 Gen3. Así que tendrás garantizada muchísima potencia para rato. Y bueno y lo demás, tenemos batería de 5000 milamperios que son capaces de aguantarte el día completo. Tenemos el famoso S Pen, que es como un tipo de lápiz. Sonido de alta calidad. IP68. Calidad premium. Y en resumen mi gente, este smartphone en prácticamente todo te va a ofrecer de las mejores experiencias. Pero claro, al ser el mejor, también es el más costoso. Dependiendo del país, el precio puede rondar por los 1000 dólares. O un poco más. La versión más económica de 12 GB de RAM con 256 GB de memoria. Al menos en mi país y en varios de Latinoamérica. La he visto por alrededor de los 960 dólares. Así que bueno, mi estimado. Si quieres lo mejor de Samsung, ya sabes cuánto hay que pagar. Tantos teléfonos y aún no me queda claro cuál comprar. Sí, mejor me quedo con mi A14 4G. Dios mío. Cálmense. Si después de esta lista de peores y mejores, aún no les queda claro cuál comprar. Pues miren, aquí les comparto mis elecciones personales. Si tuviera que comprar un teléfono barato que me garantice una buena experiencia, pues el A15 4G o en su versión 5G. Ya si quiero algo mejor que esos, pues el A35. Un teléfono muy completo y equilibrado. Y no es tan caro. Además, siento que puedo ofrecer una buena experiencia para cualquier tipo de persona. También el A55 estaría en mis pensamientos. Eso sí, si no andamos corto de presupuesto. Ya que al igual que el A35 es muy completo y equilibrado. Y al tener un mejor procesador, digamos que es una mejor inversión a largo plazo. Y ya después de esos, pues me iría por el S24 Ultra. Es un teléfono súper completo y muy difícil de encuentre puntos negativos. Eso sí, yo también le echaría un vistazo a los reacondicionados de Samsung. Como pueden ser los de la serie S21, S22 o S23. Que también pueden ser opciones muy competitivas. Y en algunos casos, para algunas personas, mejores que los de la lista de acá. Pero bueno, de esos hablo en otro video. Ya que si me pongo a hablar de ellos acá, este video dura esta y la otra vida. Así que pendientes al canal para que vean ese video cuando lo suba. ¡Chao, chao!